Ahora empujamos un poquito más Y volvemos No nos va a dar tiempo ni de coña Mira, este juego me da una tensión espiritual Y ahora supuestamente ¿Por qué la caja estaba ahí? ¿Si la hemos dejado ahí? Esto lo quito porque yo soy propensa a caerme en el fuego Lo hemos visto antes Pero entonces ahora tengo que poner más antorchas Porque se ve lo que viene siendo una nada ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me he pegado! ¿Dónde está? ¡Aquí encima! ¡Vaya susto me he pegado! ¡Me cago en su madre! ¿Qué me está disparando ahora? ¿Qué me ha dado? ¡Vaya susto me he pegado! Bueno, le está costando un poco ¡Qué perfección! Yo no sé para qué hablo Pues vámonos Pero si yo conduzco con un cuidado Y una delicadeza ¡No! ¡Mierda! ¡Se me ha dado! Entrega fallida No sé por qué La verdad Vale, en verdad no hay personajes O sea, sí Pero eso seguro que somos una... ¡Uy! ¡Me cago en la puta! Y solo se ha caído esto Colega Es que ya empezamos mal Ya empezamos mal Ya empezamos mal Menos mal que tenemos una super espada Sí, un zombie Yo también Eh... Revienta No soy yo Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Espérate ¿Dónde? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Algo este cuadro? De verdad Es que me cae mal Como me gire Y haya algo Ojalá Vale, lo mejor es hacerlo de golpe ¡Ojalá me ha matado! ¡Ojalá me ha matado! ¡No puedo! De verdad Ya está Ya está Las amigas no No se hacen eso ¿Eh? ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Fuerte Una mano en la caja 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 Yo siempre tengo suerte en la vida ¡Adiós! Pues claro que lo he hecho ya Isa ¿Pero tú qué esperas? Sí, la verdad Es que sí ¡No me he entregado de golpe! ¡Me la has perdido! ¡Pero vaya entregada! A ver, de verdad ¿Cuántas veces apostáis Que me voy a caer? ¡No puede ser! ¡No puede ser! O sea, no puede ser Tenía apretado el shift O sea, no puede ser Ninguno entran en la caja Ninguno entran en Sí, está en En los panelillos de abajo No entra ninguna Y las dos Son estúpidas, creo Y ahora se va la otra ¡Adiós, familia! ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está arriba Estás arriba Yo no te veo Estás aquí abajo, chica De momento no liada ¿Cuántos necesitan Para hacer un bloque? Cuatro Ah, cuatro Vale, chica Bueno, ya tengo Creo de sobras Es que hay un montón Aquí Voy a coger un montón Bueno, la avaricia Rompe el saco Pero Pues sí que ha roto el saco Sí, sí que ha roto el saco Sí que ha roto el saco Sí, yo no sé Para qué Digo nada Sí No, pero tengo cortado Que yo me adelanto A los acontecimientos Eh, ¿tú te crees Que yo me he pasado 80 niveles? Visita inesperada Que ha durado 30 ¿Por qué tenemos Una vaca rosa? ¿Qué dices? ¡Qué guay! ¿Dónde estás? Aquí Chica, aquí arriba Gírate Mira de dónde me he ido Hola Mira Tenemos la vaca rosa ¿No la podemos quedar? Mira Es una oveja, tía Es una oveja, perdón